Yo dije que vine a jugar jingo y no vine a mostrar mi cabello. Muy bien, señoras y señores. Jessica demuestra su alemía. Jessica. Qué grande. Es una chamba. Bien. Tu nuevo amigo se llama Darío. Vení pasar Jessica, te saludan todos acá, le ovacionan a Jessica. Ahí está, Darío con Jessica. Decime si alguna vez alguien cayó a tu local y te dijo una mujer específicamente, me quiero rapar la cabeza. ¿Hasta ahora nunca? Nunca, es la primera vez que vas a rapar a una mujer. La verdad que voy a tener el honor. Vas a tener el honor. Señores, estoy cortando el cabello en vivo. Este mechón el más largo de una mujer en mi vida, me imaginás en esto. Chiche Coafer. Mirá lo que es Chiche Coafer pronto. Que no se cope el Chiche. Ay, mamá. Mirá lo que es esto. Un bigote, un bigote. En Twitter ya habíamos pillado que tiene también una empresa de transporte. Es larísimo. Mirá lo que es el pedazo. Eso cuesta plata, ¿eh? Cuesta plata eso, ¿no? Se cayó un mechón. Esperá. Está echando la plata. Espero que se haya lavado hoy el cabello. ¿Qué pasó? Menos mal que no hay espejo. Se puede poner acá en este plasma, se puede poner la imagen, así le decimos que gire un ratito, para ver en los plasmas la imagen de nuestra amiga Jessica, que está aceptando hacer la prueba extrema y está siendo rapada en vivo. A mí me hace acordar un poco de la onda de Roxette, si era un poco más rubia, ¿verdad? De la época ya de los noventa, de noventa y dos, noventa y tres, más o menos cuando vino a Paraguay, tenía este look que se está mandando Jessica en este momento. Sí, sí, sí. Puede ser toda una tendencia esto. Está hecha Roxette. Estamos en el segundo. María de Roxette. Ahí va. Suena Roxette, en jingo. Y después te ponés a cantar sus temas y ya está. La cantante de Blondie también le pelo corto, ¿eh? Te podés ir a un karaoke después de robar con los temas de... Mirá, te quedó este pedacito acá. Mirá que look. Déjale ese. Junior. Bueno, acá la gente en el Facebook. Sí, ¿qué dice la gente en el Facebook? Muchísimas opiniones. Algunos dicen que les parece a Claudia. Sí, también. Tiene un aire de Claudia. Y muchos están de acuerdo con ella. Y caminá ahora. A ver, acá Francisco dice que ofrece 500.000, va a Daniela por el cabello de Jessica. Ahí está, 500.000. Empieza la subasta de jingo. Subasta de jingo. ¿Quién da más, señores? 500. Veo 600 por allá. 600, 600, 600. A ver, la profe Vivi. 600, 600, 600. 600. Me queda muy bien. Resalta muchísimo sus ojos. Yo te digo que... Y sí, porque... Ponerme la irlandesa y es igual. No, pero te le ponés un labial rojo, va a resaltar tu boca. Cierto. Ahí está. Mirá, ahí está la actriz. Natalie Portman. Mirá Natalie Portman y mirále a Jessica. Jessica, es igual. Tenemos otra más. Qué onda, ¿eh? ¿Qué onda, qué onda? Ahí está. Ella, recién mencionábamos. O'Connor, que mirá de perfil así en blanco y negro, como estamos viendo, es una onda también de Jessica. Bueno, ya le vamos a sacar y nos vamos a ir para aquel sector. Vení. Dejá eso ahí. Dejá el cabello también. Esto lo vamos a subastar. Lo dejamos acá. Permiso. Acá está. Dejamos con este mechón. Mirá la cantidad de cabello que hay. Vení, agarrame la mano. Y vamos para allá. Nos vamos para el estudio nuevamente. Nos vamos junto a Paola. Y quiero, por favor, que pongan el antes y el después. El antes y el después para tener esta imagen. ¡Qué bueno! Quiero que te quedes quieta un ratito. Quedate quieta un ratito. Te van a hacer un paneo. Ahí está. Quedate quieta. Ahí. Mirá la cámara. Dejá quieta. Ahí está. Reíte, reíte. Por chama ahí, Emilio. Quitame una foto. Sencillo. Y ahí está. Señoras y señores, el antes y el después de Jessica, Jessica sigue en la tercera temporada de Gingos. Una capa que realmente tiene el factor Gingos.